El estado de emergencia y toque de queda continuarán hasta el 30 de junio, pero en Gamarra, donde hay más de 100.000 puestos de trabajo y otros emporios comerciales aledaños, la cuarentena ya se levantó a pesar de la orden del presidente. No detectamos presencia militar. ¿Qué está pasando si estamos en el estado de emergencia y vemos también ambulantes ya vendiendo golosinas en las calles? ¿Qué está pasando con la presencia policial y militar? Bueno, comprenderán que ya llevamos varios meses en ello, tienen aún presencia porque si no esto ya estaría descontrolado, pero definitivamente también han tenido muchos golpes por el tema de los contagios. Pero lo bueno es que está controlado Gamarra, a los exteriores no es nada nuevo, ya llevamos un mes, ya un poco más de un mes y definitivamente si no le da la opción de dónde trabajar van a salir a la calle porque la gente no tiene que comer. No pueden pretender que un municipio quebrado controle un emporio de toda Latinoamérica que afecta incluso al PBI del Perú. Pues hay de todo en Gamarra. Hay de todo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Alrededor de... tenemos más de 28.000 licencias en torno a textil, ¿no? Que son las que van a poder ahora funcionar. Ramparán. Claro, y obviamente nosotros vamos a fiscalizar que cumplan con los procedimientos para darle la seguridad a los clientes. De lo contrario, ¿se cerrarían? De lo contrario, sí. Las multas respectivas y el cierre. El día lunes se reabrirán las puertas de Gamarra y solo ingresarán las personas que cuenten con la prueba de COVID a la mano, según explica el alcalde. En el ingreso va a haber cabinas en las entradas de Gamarra para que entres ya desinfectado y cada local va a tener, pues, señalizado el suelo, como verán con estos cuadrados, por el distanciamiento. En este caso pasamos el tapete, ¿verdad?, que tiene lejía o el alcohol respectivo para desinfectar o el material que corresponde. ¿No? ¿Me vas a controlar la temperatura? Bienvenido. Le voy a controlar la temperatura. Muy bien. Un momentito. 36. Perfecto. Está perfecto. Esta es la forma correcta de hacer las cosas. Tenerlos en la calle, en la vía pública, contagiando a todos los peruanos no es la forma de hacerlo. Creo que se han dado cuenta también, el presidente mismo ha visto la realidad y ha tomado la decisión correcta de poder abrir las tiendas y darle trabajo formal. Y lo más importante es, seguro, no vamos a permitir, obviamente, que se descontrole. Y vuelvo a decirlo, si tenemos que cerrar las puertas, las cerraremos, pues. Y generaremos molestias, sí. Pero vuelvo a decirlo, acá se trata de la salud, que es lo más importante, y que puedan trabajar de forma ordenada y tengan un sustento para llevar a su casa. Y a dos cuadras de la galería, donde estuvimos conversando con el alcalde de La Victoria, encontramos a cientos de ambulantes al lado del emporio comercial de Gamarra, que todavía no inicia su reactivación, sino recién el día lunes. Pero, como ven, los ambulantes ya salieron a trabajar. Desde la Avenida México, ¿a cuánto están las poleras? 35, 35 está, es RpK1, una tela finalada. ¿Hace cuánto que estás acá ya vendiendo? Dos días recién, mami. ¿Tres días? Dos, dos días, dos. ¿Y cómo van las ventas? Hay más o menos, bueno, cada día a día, yo a día estaba bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Y cómo haces con el protocolo de seguridad para no contagiarte y para no contagiar a tu familia? Todo está acá, todo está acá, tenemos con bolsa, tenemos bolsa, echamos en el alcohol, en el careto, en el cual trabajamos. ¿Dónde está tu alcohol? Muéstrame, por favor. Entonces, ¿cuándo tú atiendes? Claro, me echamos al paciente de cada consumo, me echamos con bolsa. Muy bien, ¿cuántos hijos tienes? Dos, tengo hijos, dos hijos, pero no estoy viendo ahorita porque cumplo, por seguridad, me voy a dejar un costado, estoy viendo con mi madre. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres, tres. ¿Qué edad es? Siete años y cuatro años. ¿Y ya cómo la ha estado viendo con los pantalones? Cuéntenos. Ahí un poco algo se está vendiendo. ¿Qué se puede hacer? Hemos salido porque ya con la cuarentena ya no se puede soportar y adentro, económicamente estamos ya. Así es como luce el emporio comercial más grande de Latinoamérica y que operará con el protocolo de bioseguridad desde este lunes 22 de junio. Sobre todo...